Pokémon fuertes, Pokémon débiles. Es la visión egoísta que tiene todo el mundo. Si un entrenador es bueno, debe ser capaz de ganar con sus favoritos. Es una cita filosófica de Karen del alto mando. Veamos si en el siguiente video vamos a darle un valor a esta frase célebre. ¡Hola a todos y a todas! ¡Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Game on Gear Goal! Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez. Como ven, ya casi todos están al nivel 39, menos Garby Sietena y Sousa. Garby Sietena, el que está al nivel 38 y Sousa al nivel 40. Sí, tiene el repartir experiencia para así rendir más la del... Para así poder entrenar dos Pokémon al mismo tiempo, aunque uno no esté luchando. Así levelearlos. Es la muy poca experiencia, pero... Mientras puede darle levelear, no importa. Mientras puede darle levelear, mejor. Ay, por cierto. A demostrar que... Dratty aprendió Carga Dragón. Garby Sietena sigue con los mismos movimientos. Musculitos igual. Bomboil igual. Tabussat igual. Y Patechica igual. ¿Sabes cuál es el plasma de Carga Dragón? Es que tiene una precisión de 75 que puede apayar. Es el problema. No, no. Ya estamos cerca de la liga, así que cuando vaya a llegar a la liga, si se pasan los 15 minutos, dejo el video y hago la liga... en el próximo vídeo pero si son menos de 15 minutos puedo empezar con un primer alto mando no entiendo contra el primer al tomando el mismo vídeo todo va dependiendo de cuánto dure bueno, porque no solo por probar, si falla, que ataque bueno lo mejor es cambiarlo por un por garra dragón es lo más prudente puede disminuir la potencia del ataque pero tiene mejor precisión este movimiento así de todas maneras pienso enseñarle garra dragón cuando ya sea un dragonite vamos al sazaj vamos al sazaj Vamos a encontrarnos con otro Pokémon, otro Golbat, vamos a ver si esta vez falla o no, ah, fallo, pega al dragón, me he gastilado, vamos a ver si, CP, a lo mejor tengo que, voy a hacer una poción solo por usarla, y es la más poción que desencarga del resto, vamos a ver, a lo durable lo puedo tomar fácilmente con un sol, después de todo tiene una defensa especial malísima y encima que se comen por cuatro de tipo agua, vamos a ver que se trata, es igual, se comen por cuatro de tipo agua y encima que tiene también la defensa especial malísima, no, 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 no tiene staff a favor, pero igual acaba con un Gravelet, vamos a ver, vamos a ver, todavía no le aumenta el nivel de la Garry 7, voy a ver, otro Gravelet, bueno, después de todo es la Calle Vitoria, como en todo juego Pokémon, Calle Vitoria puede ser laberéntica, algunas Calle Vitoria es más laberénticas que otras, por lo que no cabe duda, tocará que dar una vuelta, vamos a ver, vamos a ver, dos, me lo llevo, por delante, golem, un pez, creo que se salga de tener una prensa especial muy mala, y, por de todo este la misma línea evolutiva, hay un objeto por aquí, me interesa ese objeto, vamos, vamos, Daci, lléveselo por delante, nos da una buena baza, vamos, a pulminarlo con una Coca-Cola, y ya, se va, en viento, como viento fresco, ahora, un gran Malaya, tenemos, que se va, no, que se va, no, que se va, me interesa el objeto que está por allá, tal vez sea un mt o algo por decirlo, un objeto que necesite no es un nuzloc pero da igual, nuzloc o no? voy por un nuzloc, el objeto ya sea un nuzloc o no? aquí, vamos por la escalera igual por fuera de cámara puedo ir a ver, voy a pillar algunos objetos otra carga dragón, carga de comparte atackearla aguacola y ese, vuelva, se va aquí hay un hueco onix surf aquí y ese onix se va con viento fresco no, parece que no hay nada a ver si aquí listo, no me da la bestia aquí hay un objeto musculitos musculitos ¿puedes ayudarnos? no, oye que que mensaje me iba a enviar, tal vez sea un desafío al combate, pero da igual, porque voy a ir a luchar en la liga Pokémon así que eso da igual, absolutamente igual, absolutamente igual, absolutamente igual, vaya pero hay palabras, esta no voy a caer en el hueco es... y es una buena buena pero no es una buena detensa voy a cambiarlo jugar B7 en A si eres repartido experiencia un compañero participa y el Pokémon también puede ganarse como el doble a su experiencia que el que participó vamos esto es un mordisco congelado mordisco helado ¿qué tal? a checar ese golpano le sienta muy bien ese colmillo hielo aquí hay un objeto ah y aquí está la salida golpano un gato vamos paga dragón no va a flinchear a golpano porque es un Pokémon con foco interno la misma habilidad que Batichica no es la MT terremoto pero bueno ya me la puedo pillar por fuera de cámara ¿o no? necesitaré golpe roca la pregunta es ¿por cuál voy a ir? no es ¡Gracias! 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 ¡Ven! ¡Carga dragón! Vamos a ver si ese gol va a aguantarse esa carga dragón o no ¿Qué va a aguantar? Vamos al nivel 40 Y voy a cambiar Date ha luchado suficiente Es una debate chica Date ya alcanzó al resto del equipo ¡Wow! Objeto Más PS Y listo Bueno Acá podría obtener un objeto Aunque sería genial Ya casi estoy cerca de la salida ¡Vamos! ¡Casi chica! ¡Vas a ver lo que es un Crobat! ¡Hasta que ala! ¡Vaya! ¡Nosida con un rayo confuso! ¡Vaya! ¡Nosida con un rayo confuso! No importa Ese golval le da igual Porque Tiene un ataque especial Es el rayo apilado Pero No importa porque cae de un colmillo de hielo Ya se llega entero de vida o no Ya casi está Ya casi aumenta el nivel Ese Gaby 7 Nada Y da y vuelta Como dije antes Graveler Aguanta por la parte física Pero no puede aguantar una cascada de Gaby 7 Nada Porque De todas maneras se comen por 4 Como dije anteriormente Lo aguantamos de muy buena manera A pesar de ser súper eficaz Pero Este Graveler no lo aguanta Encima que está por encima En mi Gaby 7 Nada Está por encima del nivel de Graveler Y encima que es por 4 No puede aguantarlo Por muy Defensivo físico que sea Y ya es hora de cambiarle De cambiarle Objeto A Gaby 7 Nada Mis Pokémon están dando todo Cada uno lo está dando todo De sí mismos No sé Aunque no sea tipo hielo Una Sería un antiderretir Voy a darle En lugar de imán Un repartir experiencia Realmente Se tendrá que conformar con un staff Ahí nos encontramos con Soul Ah Espera ¿Vas a participar en la liga Pokémon? Creo que ya estamos muy cerca De la salida de la calle Victoria Pero ¿Has dado? ¿Está? Por aquí no habría ni un solo entrenador ¡Pah! Son todos unos inútiles Si tú has conseguido llegar hasta aquí No debes de ser tan patético Como ellos Pero no irás mucho más lejos ¡Preparte! Porque pienso a ver Hacerte pedazos aquí mismo Y sí Vamos a terminar Con una batalla contra Soul Un Sneezer Batichica Vamos a ver ¿Cuál es más rápido? Batichica o Sneezer Sí Batichica es más rápida Podría usar un ataque tipo hielo Así que Voy a cambiarlo a Soul Para que ese mismo lo reciba No Bueno Pude haberlo cambiado por musculitos Pero no da igual Quizá Un poquito de vida Un soplido puede caer Voy a usar daño secreto Solamente para darle Un golpe de gracia Meganium Bueno Meganium Batichica vuelve A la cena Esto no es Meganium Voy a tirarle bomba de lodo ¿Reflejo? ¿Para qué? Aunque bueno Por desgracia Mi Pokémon no se O demolicion O despejar Los ataques físicos se ven disminuidos Los ataques Cadabra No Vamos a jugar No 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 Para que otro reciba Para que otro reciba Un ataque psíquico Bueno De verdad Va a Dos opciones AUSA o Garmin 7A Si Recibió un 5 rayos Y lo aguantamos De muy buena manera Vamos a acabar con un triturar Por muy Defensa física que se le haya subido Igual Cae en ese rango de vida Encima que tiene una defensa física malísima Así como su línea evolutiva Casi lo puede ser a los Los Graveless Golems Y Geodutes Magneton Eh Musculitos Musculitos sí o sí No tenemos ataque por comandante por tierra Pero No se reflejo que me gane un puso De ninguna manera Podría sobrevivir ese Magneton A una sumisión de musculitos Podría caer de una sumisión Es aguantarlo Pero Ya a mitad de vía Uy Tal si hubiera Si no tuviera la pantalla de luz Era caído Retirante Ah Golbas Bueno Parece que ese Golbas no te quiere suficiente Me imagino por qué Eh No me pongo a arriesgarme con musculitos Aunque tenga un tumba rocas No me pongo a arriesgarme con musculitos Sí o sí ahora vamos con rayo con potente rayo Vamos bombolitos, no es tiempo de que te llegas a ti mismo Si, eso es, bombolitos, así que es más pilas, ¿no? Si, bombol a nivel 40, peitón, muy tentador, pero no Bom, para los 3 controles, así que su vez ha empezado a hatchar la caja. Esta caja me está bastante tocado, así que es turno de Garppy 7 nada, o más bien podría haberlo hecho. Bueno, patichica puede. por disco porque me está haciendo un buen trabajo en aunque al visiten a no hay que a la buena pero porque ha hecho un buen trabajo con los demás porque mons salvajes no sean de o menos los cables por ejemplo pero ya suficiente para caer un ida y vuelta es la segunda ronda músculos contra el magnetón me dice muy bien en cambiarlo y de vuelta como su misión a este rango de vida no puede aguantar y aunque tuviera reflejo cosas por el estilo aunque más musculito reciba daño de rico y hemos ganado la batalla perdido si se todo lo que pude porque tú tienes y yo no tengo pienso entender lo que más no no lo que sigo queriendo ser el mejor entrenador y lo que no puedo ganar y ser más fuerte esa febre y cuando sepa y la placeré con todo mi poder hasta entonces sigue entrenando gracias por el dato y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos después de todo estamos cerca de lenta hacia la liga y esto es todo por hoy si le gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es una mis vídeos suscríbete tu vídeo todos los días de cuarto horario de mi canal antes de despertar me voy a enviar de saludos a garbi 7 en a y cuanto muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego